Y es así como ya termina el protocolo oficial para que se dé la cita esperada entre el Hijo del Santo y Norio Naga. Escuchando muy atentamente las instrucciones que le está dando el referee, el Hijo del Santo. Muy serio, concentrado, lo dijimos al principio, es así como se ve a Norio Naga. Se dan la mano, cabe llorosamente al centro de la plataforma y el campanazo suena para que la acción comience. Doctor Alfonso Morales. Gracias Jesús Úñiga, amables amigos desde Hiroshima en el Japón. Aparece este que es el gran guerrero Onaga, enfrentando a el Santo. Sacada de lado directamente apretando sobre este Onaga. Cinco mil espectadores. Una gran atención porque este es el centro de la UWA. Aquí vamos a ver a un santo de qué está hecho. Porque enfrente tiene a un espléndido gladiador. Uno de los más fuertes luchadores del momento allá en el Imperio del Sol naciente. Tenemos aquí al Hijo del Santo al centro de la plataforma, castigando la rodilla, haciendo torsión al tobillo. Y ahora se va haciendo una cruceta para hacer toque de espaldas a su oponente, girando. Este se saca del castigo pero se entrega prácticamente. Doble palanca y haciendo torsión a las piernas, jalando fuerte, remando al Hijo del Santo hacia la victoria. El Hijo del Santo es un luchador que está acostumbrado a compromisos difíciles, importantes como este. El second del Hijo del Santo, el perro Aguayo. Y en la otra esquina, como second de Norio Onaga, aparece Takeshi Nokoyomi. Aquí los tenemos trenzados Andrés Maroñas en el centro de la plataforma. Forma un duelo que será puramente técnico, llaveo y contra llaveo exclusivamente. Seguramente que sí, la gran oportunidad para el japonés. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero seguramente este japonés buscará hacerlo. Las patadas hábilmente, sorprendiendo al Hijo del Santo. Le cuesta trabajo recuperarse, ya que parece que le sacó el aire. Unas patadas, pero con todas. Estaba levantando el Hijo del Santo y esos son golpes de sorpresa. Es lo que se aprovecha en la lucha libre. Ahora castigando la pierna izquierda. También habilidad muestra el campeón. Nuevamente lo vuelve a patear, pero aguanta el japonés. Una batalla, ya se ha comentado, Arras Elona. El que cometa el primer error va a estar en desventaja. Y si aquí el contrincante lo puede aprovechar, pues entonces se podrá salir con la suya. Apretando un candado al cuello. Con todo aquí se ven las manos del Hijo del Santo. Bien juntitas para hacer mejor contacto. Nuevamente vuelve a jalar. Tira perfectamente, pero el japonés se ve que es de cuello duro. Tiene una gran resistencia. Y él seguramente pues va a llevar la batalla al ritmo que a él le convenga, Jesús. Aquí lo tenemos aplicando un candado a la cabeza. Y el gesto de dolor de Norio Naga nos dice absolutamente todo. Está aplicándose con fuerza el Hijo del Santo en este terreno que para él no es difícil. En este terreno que no es desconocido. Porque su padre no solamente le dejó la máscara, no solamente le dejó el nombre. Sino también lo más preciado. El conocimiento, doctor Alfonso Morales. Así es, Jesús Zúñiga. Amables amigos, vámonos con este que es. El cuatro al brazo siempre se dará en esta posición. Apretando fuertemente este que es el guerrero Naga. Sobre un santo que ha dado sus mejores batallas. Allá en el imperio del sol naciente. Enfrentando a gladiadores mexicanos. ¿Quién no recuerda? Ese luchón cayó frente a fuerza guerrera en el año de 1989. Aquí va hacia el frente. Aquí está a base de fuerza, este que es el guerrero Naga que nos hace recordar a una de las máximas figuras en la historia de la lucha libre nipona. Como la fuerza Toro se llama el tigre enmascarado. Un hombre que forma parte de la leyenda. O quien no recuerda al estupendo Onita. Aquí, doctor, tenemos al hijo del santo precisamente haciendo un puente olímpico como resultado de esa toma de fuerza en donde salió con la mejor parte Norio Onaga. En los tensores hay que romper el castigo, lo indica el oficial. Tal y como marca las reglas de la lucha libre profesional. Vuelven al centro de la plataforma. Variante de toma de referi después. Cambia a toma de cintura el candado que aplica. Este es un candado volado exactamente como marcan los grandes maestros como Gautemo que el Diablo Velasco, doctor. Así es, un candado al cuello para que aquí el guerrero Naga, Merceda, su fortaleza, esté incorporándose. Uno de los circuitos más importantes allá en el Japón es el de Osaka. ¿Dónde van? Solamente los gladiadores importantes ahí ha asistido. Toda esa galería de espléndidos gladiadores estadounidenses a lo que se llama el Grand Prix. Que nos recuerda las sesiones para la historia en el Tokio Domo, allá de Tokio, Japón. Bueno, pues aquí el hijo del santo no encuentra todavía el espacio. Él quiere que le dé el retador tantito espacio para empezar a hacer sus lances, las tijeras y no soltar. Aunque aquí ya intenta hacer una lucha diferente, pero el rival no le permite nada. Él sabe de la peligrosidad. Seguramente estuvo estudiando al hijo del santo con videos. Él lo sabe que si le da tantito, bueno, pues por ahí se le puede escapar la batalla. Tomando las cosas con calma, el hijo del santo nuevamente castigaba. ¡Aquí está! Este es el momento del que hablábamos, amigos de Televisa. Aquí ya no suelta. Este será interesante el castigo. Nuevamente lo ejecuta. Vaya fuerza que tiene el hijo del santo en las piernas, Jesús. Aquí lo tenemos en esas tijeras en forma de ocho. Y nos recuerda, doctor, al hombre de las piernas de acero. Miguel el Black Guzmán, precisamente tío del hijo del santo. Así es, el indio grande de Tulancingo. Un hombre que de sus piernas de acero fabricó importantes victorias. Un hombre que llegó a la capital de la República Mexicana a bordo de uno de los carros más caros de su época. Un hombre que hizo historia ya en el imperio del sol naciente con sus lances. Un hombre que forma parte de la galería de los grandes gladiadores mexicanos que conquistaron la Unión Americana. Donde quiera que se encuentre, Black Guzmán se sentirá orgulloso de lo que ha sido la dinastía. Aquí tenemos precisamente al heredero de hombres que dejaron épicas batallas en la memoria de la afición. Y la historia de la lucha libre las ha acotado a lo largo de más de 60 años. Fuera del cuadrilátero, esperando el conteo, tomando un poco de aire. Norio Naga está recuperándose después de esa sesión de tijeras en forma de ocho que le aplicara minutos antes el hijo del santo. Con la pierna por delante, amagando a la altura del estómago, contra los tensores, el enmascarado de plata. Lanzando ese machetazo cae el hijo del santo. Y ahora, después de ese candado, un puñetazo. Ahí le inquiere el oficial, le está recordando que ese lance es completamente ilegal, doctor. Así es, vean ustedes, amables amigos de Televisa, la forma en cómo el guerrero Naga está ahí sometiendo a este que es el campeón mundial, es estrangulación directa. Pero es que este japonés son Naga, que quiere conquistar la América, cuando aparece un referee que es sencillamente el tercero sobre la superficie. Aquí la acción se tiene que invalidar, porque de esta manera, amables amigos, no podrá continuar. Enormes gladiadores han venido a la capital de la República Mexicana. ¿Quién nos recuerda a Samurai Shiro? ¿Quién nos recuerda a Kamikaze Misawa? ¿O quién nos recuerda a la nueva sensación Hayabusa? Sí, definitivamente, un hombre joven, aproximadamente de 25 años, con un físico impresionante, buena estatura, buena estampa y con todo lo que se necesita para ser grande en la lucha libre mexicana. Y lo tenemos precisamente en México para disfrutar de sus actuaciones. Con la pierna sobre la lucha, ahí vemos ahora sobre el hombro, haciendo el contacto con las cuerdas para romper el castigo, aunque ahora no lo aplicaba. Trata de buscar un breve respiro del Hijo del Santo, y si esto es lo que necesita, tiene que salir. Ahora ya lo hace, va a venir un conteo de 20 segundos, el perro Aguayo está interviniendo. Pero este Norio Onaga le está saliendo un temperamento que no le conocíamos. Esto, inclusive, doctor, puede hacer que pierda la lucha, ya que en un lance que se sobrepase de rudeza puede incluso descalificar. Y si hay un hombre aquí experimentado, nobles amigos en Hiroshima, de las huestes mexicanas, el super perro, Pedro el perro Aguayo, mientras tanto aquí el campeón mundial. Fuera de su estilo, aplicando la rudeza extrema, es un hombre que tiene que dar el extra, tiene que dar el 125% porque allá en Japón, los gladiadores son fuertes, fuertes, como pretendo, con este candado sobre este que es Guerrero Onaga. En el imperio del sol naciente, todo mundo sabe que la mejor lucha del mundo es la nacional. Esa lucha libre que es aérea, que es espectacular, pero que también es efectiva, Red del Oro. Aquí los tenemos, precisamente, en ese terreno, doctor. En el candado a la cabeza, insiste, el hijo del santo. Tijeras y candados, es lo que hemos visto en el repertorio del enmascarado de plata. Ahora rodillazo para castigar a Norio Naga. Y en ese terreno, siento que ha superado el hijo del santo a su oponente. En el giro, las cuerdas, perfecto, se lo lleva al toque de espaldas, alcanza a romper al primer segundo. Tiene que llegar los tres para que sea válida la rendición. Y una vez más, intenta el hijo del santo, puente olímpico. Toque de espaldas, pero solamente un segundo. Norio Naga tiene fortaleza, una gran condición física, ciertamente. Y además, se encuentra en casa, en Hiroshima, Japón, doctor. Aquí tenemos una postal, señoras y señores, que va a las alturas. Guerrero Naga va con este que es el enmascarado de plata, el santo. Pero aquí, Merceda, su experiencia le aplica, cabezazo y proyecta. De esta forma, con un tope suicida. Un tope suicida, patadas voladoras, proyección. El campeón mundial, orgullosamente mexicano. Proyecta con un tope suicida. Su señor padre estará presenciando esta confrontación en compañía del inmenso Gori Guerrero. De Beto González Cruz, el solitario. Del querido Eddie Palau. Del patrón Bonales, porque eso es, amables amigos, una lucha. Más allá de la nacionalidad. Es una lucha del orgullo. El campeón mundial expone en la casa del retador. Su centro de los vueltes. Es ahí donde le concede ventaja al hijo del santo. Pero desde luego, también la oportunidad para que llegue al máximo. Que llegue a la cúspide. Y desde luego que convenza que en México existen campeones de la más alta calidad. Y es la oportunidad porque están en Hiroshima, Japón. Finalmente, antes de que llegue el conteo de los 20 segundos fatídico para ambos gladiadores. Regresan al cuadrilátero. Variante de suplexa y toque de espaldas para Norio Naga. Solamente dos segundos. Aunque vemos ya más cansado a Norio Naga. El hijo del santo tiene que seguir sobre esa misma dosis de violencia. Sobre esa misma constancia. Sobre esa misma regularidad. Ahora el tope. Desde la tercera, San Andrés Maroñas. El hijo del santo puede hacer la chica. No cabe duda que los luchadores japoneses son aguerridos. Son valientes. Prefieren hacerse el harakiri que perder en su tierra. Aquí jalando. Pero fuerte este hijo del santo con la de a caballo. Será todo aquí el japonés. Dice que no. Aguantando como los valientes. Dice que no. Él quiere el campeonato. Vaya que si le está costando trabajo al hijo del santo esta batalla. Pero le gusta improvisar. Ya tuvimos la oportunidad de ver esa salida entre segunda y tercera cuerda. Un espacio muy reducido. Lo hizo excepcionalmente. Y se acercó el maestro rápidamente. El perro aguayo a decirle. Ten calma. Vamos bien. Aquí nuevamente el perro aguayo a la distancia. Le está diciendo. Sigue jalando. No lo sueltes. Y es precisamente lo que ejecuta. Nuevamente se vuelve a sentar perfectamente. Ahí está una quebradora. Porque está jalando todo lo que es la columna vertebral. Vaya castigo. Pero cómo aguanta. Este es el rictus de dolor. De un gran valiente doctor Alfonso Morales. Esta señoras y señores. Esta maniobra la inventó Goli Guerrero. Su padre la inmortalizó. La de a caballo con esta en el mascarado de plata el santo. Sergio como uno de los grandes de todos los tiempos en la división de los pesos medios. La división de lujo de la lucha libre de nuestro país. Pero ha roto este que es guerrero. Oñaga. Regresa. El campeón mundial orgullosamente mexicano tiene que aplicar todos los recursos. Pedro el perro aguayo le dijo. No lo dejes. No lo dejes. En este momento el santo tiene que redoblar esfuerzos porque es un momento importante. Le ha dado un reposo al nipón y esto es peligroso Jesús. Ahí hay conteo de toque de espaldas doctor. Solamente dos segundos. El orgullo de los japoneses es internacionalmente conocido porque nunca se rinden. Nunca dicen basta. Hasta que caen desfallecidos. Hasta que emplean el último resabio de fortaleza. Es cuando pueden sentirse vencidos. Mientras tanto siguen en pie de lucha. Y esa es una muestra de lo que estamos observando aquí en Hiroshima, Japón. Nuevamente toque de espaldas cuando hacían una toma. Para Liger que está como espectador en este escenario. Ya que en otras luchas sufrió una lesión y está en plena etapa de convalescencia. En el duelo de impacto. Norio Naga y el enmascarado de plata. ¿Quién es el que sacará mejor partido? Las patadas que implementa ahora el ídolo plateado. Una vez más para mandarlo fuera del cuadrilátero. Hay conteo de inmediato de parte del oficial en turno. Vamos a ver si decide el hijo del santo salir con el tope suicida o no. Espera a que ingrese Norio Naga, doctor. Algo que es muy singular, Jesús y Andrés. Es que el tercero sobre la superficie está contando en inglés y no en japonés. Donde quiera que se proyecte esta función. Será de verdadera emoción. Saludos a toda nuestra República Mexicana desde Mérida. Hasta Monterrey, Nuevo León, pasando por Chihuahua. Allá amables amigos de Veracruz, Guadalajara, Jalisco. Esta es una confrontación exclusiva. Usted solamente puede ver a través de Televisa. Celebrada en Hiroshima, en Japón. Donde cámaras y micrófonos de Televisa están para traerle. Pedro Perro Aguayo aquí está lastimado en el enmascarado de plata del santo. Y esto presagia, tormenta. Difícil. ¿En qué momento vino una lesión? En el que menos lo esperaba el hijo del santo. Iba a ingresar al cuadrilátero y decide que no. Ya que se queja del hombro izquierdo. Está pidiendo un tiempo. Sin embargo, pues esto no es válido porque el conteo tiene que continuar hasta su fin. Si llega a los 20 segundos el hijo del santo, pues será derrotado. 10, 11 segundos. Norio Naga espera sobre la plataforma. Es el momento cuando se subliman los valientes. Ingresa. Ingresa al cuadrilátero para romper el conteo y que comience una vez más. Son elementos que articula. Ahí le prestan las asistencias médicas japonesas. Es un poco de este líquido que adormece, doctor, las lesiones para que el luchador pueda continuar. Es cloruro de filo. Allá en Londres, Inglaterra, lo prohibieron en Tokio, Japón. Es un auxiliar para evitar el dolor. Así es, adormece, ¿verdad, doctor? Y además enfría el músculo. Entonces eso le permite al luchador seguir en la batalla. Ahora va a tomar espacio el hijo del santo. No hay que perder de vista este momento porque puede ser muy importante en la batalla. Esta es la plancha que ha caracterizado al hijo del santo. No lo pensó dos veces. Vio la oportunidad y dijo, esta boca es mía. Se lanzó al vacío. Ahí buscó perfectamente a este Onaga. Hizo contacto, pero creo que lastimado fue el hijo del santo. Pero qué salida. Se la jugó en serio, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, abajo de la plataforma. Cuando ahí el auxiliar del guerrero Naga con Pedro Perraguayo. Pero cuidado, perro. Aquí el que tiene más que perder es la delegación mexicana que los nipones. Hay que mantener la calma. El perro es el hombre de la serenidad, de la madurez. Y muy lastimado aparece el campeón del mundo mexicano. Juan Joaquín lo está planchando. Y se zafa. A tiempo, justamente, doctor, para romper ese contacto espaldalona. Y que no llegara la fatídica derrota. Solamente levantando los pies. Columpeando un poco. Rompe ese contacto que mencionamos. Y el oficial en turno decide que el conteo se invalida. El hijo del santo, ahora con esa desventaja. La lesión en el hombro izquierdo. Norio Onaga necesita. Tiene que aprovechar esta oportunidad de oro que se le está presentando. De otra manera, el hijo del santo buscará la forma de contrarrestar. Y aquí vimos una maniobra totalmente ilegal, doctor. Reprobable. Ese es un foul. Ese es un foul, amables amigos de Televiso. Y aquí el tercero sobre la superficie. Que debería de ser un juez neutral. Está haciéndose de la vista gorda. Y parece el santo bregando contra la corriente. Este fue un foul diáfano. Don Gregorio Núñez. Bueno, pues no vino la descalificación. Y esto así se va a quedar. Ya muy lastimado, mermado el hijo del santo. Solamente algo, pues, que salga. Una inspiración, el chispazo del hijo del santo. Es lo que lo puede llevar a la victoria. Aquí hay espaldas planas. Dos segundos, pero tiene las fuerzas. Tiene el coraje, tiene los arreos. El hijo del santo es llevado nuevamente. Cuidado, porque ahí yace ya el hijo del santo. Va a buscar la tercera cuerda. Seguramente el japonés. Ahí lo está viendo de reojo. Cuidado, porque se le puede mover. Así es, tuvo tiempo solamente de levantarse. Pero ya no pudo girar. Dos segundos, se levanta. Vaya lucha. Qué forma de empezar. 1995 para el hijo del santo. Bueno, pues aquí tenemos la discusión. El perro Aguayo ya ingresó. Le están dando la victoria a Noyo Naga. Esto es plenamente increíble. Desde Hiroshima, Japón. La tres veces estelar triple A. Televisa el momento justo cuando las autoridades entregan a Norio Onaga el cinturón que le da precisamente la calidad de campeón mundial. El perro Aguayo está inconforme por esta victoria ya que fueron momentos adversos para el ex campeón mexicano. Primero la lesión y posteriormente las maniobras ilegales que aplicara Norio Onaga, esa patada de foul y después tocando insistentemente las espaldas del adversario. Fue así como ganó este trofeo y ese cinturón hasta donde pudimos observar. Y si le damos un calificativo a Andrés Maroñas, pues quizá no es la culpa de Norio Onaga, sino del referee que no consignó estos movimientos ilegales a ti. Así es Jesús. Él es el que menos culpa tiene el japonés. Ahí le está dando la mano al hijo del santo. Le está levantando la mano y se está desplomando. ¡No! Se desploma el hijo del santo y no es para menos. La batalla fue bastante dura de principio a fin y después ese foul artero por parte del japonés. El perro Aguayo se le encara. Le dice y te la vas a ver conmigo. Ojalá y tengas la oportunidad de ir a México. No creo que te alcance con lo que ganas para pagar tu pasaje. No sé qué tantas cosas le dijo ahí. El perro Aguayo lo que sí es una realidad es que estaba muy molesto el perro, doctor. Haciendo una cronología de lo que ha sido esta incursión histórica de la Estelar AAA.